Si nos hubiéramos encontrado en algún pinche punto de la vida, mamá, me hubiéramos hecho una pinche mandraca bien chingona. Hablamos de los hijos de su puta madre, güey, ¿no? Oiga de su puta madre, güey, mi cariño, el perro, güey, ¿no? Y chingándole a los hijos de su pinche madre, porque la realidad es que yo también les dediqué un chico de pedas a ellos. Más al papá de mis hijos, ¿no? Un chico de pedas es canciones, güey, con miseradas, güey. Y pedí algo muy suave que cabrón estuviera ahí, güey. Pues la realidad es que a mí me desmadró el pinche ego, ese pinche ego monstruoso que tienes, güey. ¿Por qué? Pues porque siempre fue una pinche escuicla que desde morrita, ¿no? Siempre me decían, ay, la niña bonita. La niña esto, ¿no? Y te la compras. Y dices, mamá, si soy esa niña de la que hablan. Entonces, te ponen el cuerno y ¿qué dices? Hijo de su puta madre. Feo como su pinche madre. Pero dices, no hay feo, así negro. ¡Negro como usted! Así lo quiero, güey. ¡Negro! Y te aferras, güey, a la chingadera. ¡Gaperras! ¡Gaperras!